Vamos, por fin de... Sobernal, sobernal, sobernal Pues miren amigos, este... Me dijera Tomás, tenemos que terminar hoy Y este... Este también tiene su chistecito Tenemos que ir dejando sobernal, verdad? Como una... Este... Unas, que será? Ahora, unas dos cuartas de sobernal Para que este... Después se sobernalie Y aquí es cosa de... De tener la mano Bien durita, pieza Para que no se nos juegue El... El arado Este... Los caballitos tienen que ir en su lugar El de mi... El de mi derecha El de mi izquierda tiene que ir en el sobernal Pero ahorita nos está haciendo el paro Don Magdaleno De este... De llevarnos El timón allá Con los caballitos Pues bueno, para que vean que Esto no es fácil Pero claro Ya con maña Ya con práctica Pues esto se hace Sencillo Se hace fácil Y ahorita Pues le quitamos tantito El arado a su sobrino ¿Cómo se llama? Toño Toño No bueno Pues miren Ahí estamos Ya vengo cansado Y hoy voy a querer un masaje Bueno pues ahí está Ya salimos del surco Y ahorita si se lo vamos a dejar A nuestro amigo Toño Creo... Creo que salió Medio chotito Pero... Pero salió amigos Me cansé Y es que esto es duro Esto es ser gañán Es un trabajo para hombres Es un trabajo para gente Pues contemple Pero miren Es como todo el trabajo Si le pones fe Si lo estás practicando a diario Y sobre todo si le pones inteligencia Lo haces bien Y ya decía Tomás Aquí el machetito Y pues iniciamos nuestra reja Para que... Para que se encaje bien este... Aquí... El arado ¿Verdad? Son arados ya de fierro Antes eran de... De palo Ahora que vean el viejito Si pueden sucar o no Todavía Es viejito Ah! Pero no A ver Don Leno Eso A ver Ahora Don Leno va A ver si A ver si me mata mi surco Eso es pesado Voltear Eso es pesado Voltear El surco Porque Pues hay que cargarse prácticamente Pues el fierro Pero les decía Es cuestión de práctica Ahora dice Ahora ahí va el viejo A ver si el viejo no puede Ahí va el abuelo Ahí va el abuelo Pero miren Dice Don Magdaleno Que el que fue El que fue buen joven Es buen viejo Es buen viejo Entonces pues A ver Vamos a ver a Don Magdaleno Para que sus hijos Un saludo a los hijos Que vean Que todavía el abuelo puede El papá Y que manden para los refrescos Eso chingame Que manden para las cojas Para echar las once Y ahorita les vamos a ir A tener un refresco Aquí a las minas Sí A ver entonces Ahí está Hay que encajar El escalarado Parejito 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 Miren nomás Qué culada Porque ese me hace Que le estoy ganando A Don Lelo No, si Don Lelo ¿Cuántos años Desde chamaco A lo mejor usted ¿Verdad Don Magdaleno? No, no Mi juventud Este fue el trabajo Del campo Sí, ¿verdad? Sí Ya está la fecha Yo era bueguero Sí Huitlalgañancito Huitlacualerito Sí No, no, no Chivero Chivero Claro Gente de campo Desde el tiempo De las aguas Vive cerrero Cuidando de cerros Sí Yo el tiempo Trabajo todo Claro Por eso Quizás Ya está bien Claro Y ahorita No tenga miedo Don Lelo Aquí ando yo Por si Por si no puede Claro Aquí no, ¿verdad? No, la verdad No, no Trabajamos Se acostumbra uno Al trabajo El trabajo Ennoblece El trabajo Te hace que Este Que tengas también Tu dinerito Pues ya acabó, miren Sí pudo Sí pudo Don Leno Y este Qué bueno Esto Para que vean Este Que don Leno También Miren, don Leno A ver A la cámara Ahí púchale una foto Abajo también, Tomás Y nuestro amigo Don Leno Pues miren Aquí Todavía puede No más que Pues ya 70 años Para cargarse Estos fierros Esto necesita Juventud también, señores ¿Verdad? Necesita Lo hace Porque lo sabe hacer Porque lo hizo Pero pues bueno Ahorita Esto se lo dejamos A los jóvenes Pues nosotros Aquí le dejamos Solamente para que vean Que este trabajo Del campo Es chido Es duro Es duro Pero es bonito Así es que Estamos aquí Con don Magdaleno Méndez De Tecolotla Guerrero Saludos para Mi consuegro Miguel Ángel Vásquez Hijo de Don Eleodoro Vásquez La tiña Consuegro Aquí estoy con su paisano Y para toda la gente De Tecolotla Que son muchos Que viven en Illinois Que viven en Texas En la Florida Los de Tecolotla Están regados En todos los estados De la Unión Americana Échenle ganas Que aquí Así como don Leno Como yo Estamos también Echando muchas ganas Entonces cada quien En su lado Pero hay que echarle Todas las ganas Y hay que ayudar La familia ¿Ya? Sí, sí Bueno, muchas gracias ¡Órale!